Junio es el mes del orgullo LGBT. Es un mes para celebrar, respetar y conocer la diversidad sexual. Es un espacio temporal para reconocer la vida de quienes flexibilizan el estatus quo cultural de la sexualidad y el género, pero también es el momento perfecto para reflexionar. Por ello, hoy hablaremos de la comunidad intersexual. Podemos acercarnos a conocer la intersexualidad en un primer momento desde las definiciones médicas, pero este inicio debe tomarse con mucha cautela, pues el ámbito médico suele presentar términos que exacerban las diferencias corporales. Según la Sociedad Endocrina Pediátrica Lawson-Wilkins, lo intersexual se refiere a un grupo de condiciones congénitas donde el desarrollo cromosómico, gonadal o sexual anatómico es considerado atípico. ¿Pero qué es atípico? Este tipo de palabras son muy peligrosas, pues tienden a hacer todavía más grande la brecha existente entre la aceptación y el rechazo hacia la comunidad intersexual. La Real Academia Española define atípico como un adjetivo que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos. Estos modelos son los que la mayoría de las personas consideran como únicos o absolutos, lo que pone en riesgo constante el bienestar social y físico de las personas intersexuales. En muchas ocasiones son los profesionales de la salud quienes asignan el sexo a una persona desde su nacimiento, esto basado en concepciones tradicionales que posicionan a lo normal como medida para la asignación, muchas veces sin considerar la opinión de los padres de familia. Este tipo de decisiones afectan irremediablemente la vida de las personas, principalmente porque muchas personas intervenidas quirúrgicamente desde su nacimiento pueden llegar a desarrollar una identidad de género que no está acorde con su genitalidad. Estas diferencias corporales se originan durante el desarrollo de la diferenciación sexual que ocurre en la etapa embrionaria. En esta etapa, el desarrollo cromosómico se manifiesta en diversas expresiones que no necesariamente van de acuerdo con los preceptos socialmente aceptados. Una persona intersexual nació con características sexuales que no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino. Las cuestiones gonadales, genitales, hormonales o cromosómicas pueden variar enormemente. Por eso, la intersexualidad no es algo atípico, sino que es una comprensión distinta de las formas y la composición corporal de las personas intersexuales. Este tipo de variaciones corporales son comúnmente rechazadas por grandes sectores de la sociedad. Por ejemplo, a las personas intersexuales, de forma equivocada, se les adjudica hermafroditismo. Esto debido al origen romantizado de esta concepción social. Una persona que desde esta conceptualización tiene genitales masculinos y femeninos. De ahí viene como es el término de hermafrodita de Hermes, que era un mensajero olímpico y de afroditano, la diosa de la belleza y del amor. Este tipo de concepciones llevaron a la generación de un conocimiento simplista y equivocado, que eventualmente continuó en discriminación hacia las personas intersexuales. Ante este escenario, ¿cuál puede ser una aproximación más empática de la intersexualidad, que no hable de lo común de los cuerpos, sino que celebre las diferencias entre las personas? Existen distintas organizaciones dedicadas a visibilizar las experiencias intersexuales, así como la discriminación a la que son constantemente sometidos. La brújula intersexual es una organización mexicana dedicada a difundir e informar sobre todo lo relacionado con la intersexualidad. Gracias a este colectivo, miles de personas intersexuales han encontrado un espacio seguro para compartir sus experiencias y sus aprendizajes. Y algo muy importante, es un lugar para divulgar información adecuada con respecto a la intersexualidad. Laura Inter, fundadora de Brújula Intersexual, afirma que existe una discriminación constante hacia las personas intersexuales, tanto que estas secreciones son ofensas contra los derechos humanos de las personas, y tales acciones están presentes en los lugares de trabajo, los espacios públicos e incluso dentro de la familia. Este testimonio nos viene información relevante con respecto a la importancia de visibilizar la discriminación sufrida constantemente por las personas intersexuales. Creo que todas las personas se tienen que sensibilizar con respecto al tema. Tal vez no se pide que se entienda, porque no es como entender, sino es respetar. Si no quieren entender, si lo ven ilógico, si lo ven inhumano o extraterrestre, que al menos se respete. Pero la realidad es que como se trata de un tema que se construye como un problema privado, como un problema de la esfera personal, como algo que no sale del consultorio médico, pues evidentemente esto plantea un problema porque la gente no va a saber que esto está sucediendo, porque esto es una violencia muy íntima. Es importante visibilizar la discriminación que las personas intersexuales sufren constantemente, tanto en el ámbito social como en el médico. La intersexualidad viene de mostrarnos que esto que nombramos como hechos biológicos, que son realmente hechos biológicos, están siendo atravesados por una interpretación social que les da esa característica como de ser innegables, de ser verdades absolutas y que en afirmar, en reafirmar este tipo de discursos, se ejerce una gran cantidad de violencias contra, como lo dije previamente, o sea, contra los cuerpos de niñas, niños y jóvenes intersex. Es indispensable definir a las personas intersex, es indispensable dar visibilidad a las personas intersex, así como se les da a las demás identidades de la comunidad LGBT. El cuerpo de cada persona es una herramienta fundamental para la construcción de su identidad. Por ello, la intersexualidad nos puede ayudar a entender cómo nuestra identidad es una cuestión íntima y que necesita construirse de forma integral para prevenir la discriminación. Donde vemos que así como la transexualidad es un término paraguas o un término general, donde puede haber mujeres trans, hombres trans, personas no binarias trans. También sucede en lo intersexual. Y personas que se consideran como intersex hombres o intersex mujeres, o simplemente intersex, o personas intersex no binarias. Y la importancia de esta diversidad. La intersexualidad nos enseña a comprender que todos los cuerpos son aceptables. Es a través de la educación que se pueden modificar los prejuicios que buscan simplificar a las personas bajo binarismos restrictivos. La intersexualidad nos enseña que sin importar su forma, todos los cuerpos son válidos. La intersexualidad nos 911 Gracias por ver el video.